¡Hey no! ¡No! 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 ¡Para dónde! ¡¿Dónde la llevas? ¡¿Dónde la llevas?! ¡Bajó! ¡Di, cabrón! ¡Di, cabrón! ¡No te pongas armado! ¡Dónde es la chica! ¡Dónde está con la Liva! ¡Jajaja! ¡Con con familia aquí! ¡¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Maldita la de más ciegas, por favor! ¡Muy chica, tígando se noque! ¡Una vez me rapeé, una vez me... ¡A ver! ¡Da igual! ¡A la ver... ¡Le vamos a meter a la 2! la máquina del cuerpo una calle una línea privilegiado porque nomás el mic me ha rapado la vida la verga amacízate aquí la fotogénica vamos a la verga a la verga a la verga a la verga a la tijera a la tijera el rastrillo a la tijera ¿qué sientes en esos momentos? ¿estás listo? ¿qué sientes? me siento con hermanos por eso me dejo si uno iba a la verga no me dejo a ver a ver no 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 es como los pelos de pecho del pífer oye no te voy a dar nomás el copetito así no si un rebaje para que entre un rebaje para que entre no no oye si va a firmar el contrato de por vida que ya que sea con la cero que no sea aquí no no A ver, escúchame la tres, pues. Dame la foto. Esta es la uno, güey. Échala ya, la una. La dos, la dos, la dos. La dos, pendejo. Me ahorraron el corte. Sí, sí, sí. Esta es la dos. Si alguien mete menos que la dos, yo voy a dar un mergazo. Eh, lo van a cortar, eh. Es la dos, eh, la dos. Es la uno, güey. No se pasen de verga. Si alguien mete menos que la dos, yo lo voy a descortar a la verga. Es la dos, güey. No se pasen de verga. Es a la cuatro, güey. No se pasen de verga. Es a la cuatro, güey. Qué bueno, mejor. La dos, la dos, la dos. Ahí está la uno, ya. Ahí está, güey. Yo soy un vato de huevo. Dijimos la dos, sí. La dos, a la verga. Ey, cabrón. Esa es la media. A ver, sigo yo, sigo yo, sigo yo. No, grande, güey. Ey, tí, pero es la punto cinco. No te pases de verga, güey. Camoranesi. Ey, yo quiero contribuir, quiero contribuir. Camoranesi, güey. Ese güey le existe a la verga. Ahí va, ahí va, ahí va. Como verga, ¿no? El copete es mío, pendejo. Fíjemele, chaval. Amor, toma fotos. Tengo miedo. Esa no es la dos, güey. Esa es la cuatro, güey. Esa es la cuatro, güey. Esa es la cuatro, güey. No te muevas, culero, te va a calar. Y así lo mandamos a ver a Cruz. Sí, déjalo. Cuéntale a los ojos. Me toca, güey. Es que dale, dale. Reversa por frente, reversa por frente. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Te está quedando bien, verga, carnales. Ay, qué bonito. Así déjalo. Es loco Valdés, güey. No me pueden hacer el mismo calamino. Toma dos millones. Mario. Yo también lo hice en una pelea. ¿Cómo, cómo? Siete subreñitos en la cara. Se llama tradición. Se llama hacer un gorrón, güey. A huevo. Esos gorrón, güey. A huevo, güey. Es como, a huevo, güey. Es como, a huevo, güey. Es como, a huevo. Es mi camiseta, güey. Es bichiperra sin camiseta, güey. Qué perro. Es bichiperra sin camiseta, güey. Es bichiperra. No, parece Scrox, ahí. Voltea. A la fe, ¿en cuántos te piden de show? A ver, ¿lo qué? Dos nomás, güey, para acabarla, güey. La del team, la del team, la del team. Creo que tu morra es esta, güey. Sí. Tienen cachonda, güey, para llegar. Están calmarrapudados, cachonda, güey. Por eso la mía siempre está así, güey. Estadísticamente, güey, los pelones son los que tienen mejor. Vas a llegar y quítate, 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 quítate. Es los negocios, güey. Mira, güey. Este güey ya merece traer esta madre, güey. Ya, güey. Ya, güey. Agárrate, Hugo y Manu. Agárrate a la verga, Hugo y Manu. ¿Cómo que se agarra esa madre, no? Que no está cochino. Ay, YouTube y Dios. Aferrado, bro. Colito, sí, déjame colito, güey. Está bien, güey. Todo, contándose con lo que necesitamos. Cuando se vea que... Ey, me ha dejado el mojo, es cierto, güey. Por eso, güey. No, güey. Veracruz no está bien visto, güey. Se me hace casitas como yo. ¿Sabes tu estorcismo ya, güey? Veracruz no está bien visto en verdad. La foto, güey. Vamos a abonar tu cabello. Neta. Al Teletón, güey. Ya pasó, mamón. Diciembre, güey. Ya pasó. Vamos a apuntar. Sí, el otro. Vamos. Vamos a ver que vayan llegando, mamón. Alan. 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 No, este es el corte como el ira, güey. Rápale un poco más atrás. Ay, güey.. ¿es como me? Ay, güey, es como me. Uy, el ma... que le va a ser en la visita. La de prank, la de prank. Le estoy. Le toca, güey. Ya. Se me acaban los pies. Y chore por el sector también. En la aire... Achore por ar... El carre de vagina, güey. No quiero ser el acu... No, no, no. Un lado. No, no, no. Un lado, un lado, no. No, pues qué, les parezca, mesos mamón. Por eso, güey, un lado. Ahorita te lo emparejamos. No, Rafael, oye, no se pasan de ver. No, mames. No, tranquilo, voy a matar. Ya eres gordón. Oye, que estadísticamente los primeros años que nos...